Cansado de estar parado entre los sentimientos y los nervios Nos traiciona y tu ilusión se evapora entre alegrías y tristezas Cansado de estar parado Cansado de estar parado Cansado de estar parado Mi voz y familia se golpean en tus sentimientos, emociones y ilusión Y el amor se siembra Atraen lágrimas y sonrisas Cansado de estar parado Cansado de estar parado Cansado de estar parado Mi vida no termina aquí y comienza aquí Este mundo loco De romances de amor Y el fracaso de mis sentimientos Cansado de estar parado 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 Cansado de estar parado